hola amigos y amigas nos estamos acercando acercado de las rinoclimis pucherrima quiero ver igual que visteis el montaje pues quiero ver como vacío el agua que hace ya dos días mirar el colorcito tan bueno que tiene tan rico bañándose vamos a hopi pero bueno es lo que hay tendrá el agua limpia quiero que lo veáis para ver que sí que me resultó eficaz vale saco las piedras que están de entrada y de salida vale saco las dejo aquí mismo y ya estamos con esta sacamos o la tiramos con el agua vamos a ver qué pasa mira deje aquí unas entradas poder coger cojo y levanto vale y a ver qué hace la tortuga venga fijaros el agua como se está yendo se va por todo el terrario la tortuga está flipando y dice bueno como esta es la mía me voy me voy me están vaciando mi terrario y veis aquí queda pues eso tierra imagino de caca pero la gran mayoría tierra bueno pues ya lo haremos vacío del todo no me está dejando la rama está para subirla ahora sí y hoy por dentro le puse a rita y se ha quedado perfectamente la forma porque es primero el barro y luego la piedra sabes el primero el barro así apoya esta hendidura que tiene aquí está la polla en el barro veis y nada más no son de sacar a la tortuga salga y de lujo disfrutando y estarán las otras dos si menú de primero garacoles de segundo han tenido lechuga y pepino vale que hoy todos han tenido lechuga y de postre sandía y pimiento del pimiento no lo han hecho ni caso la verdad que es esta especie no sé de pimiento bueno pues nada ya veis que lo he vaciado sin problema y sigue estando en su sitio ya la diréis y como quitamos toda esa mierda bueno o vamos a verlo bueno pues de normal como tengo dos manos no te voy a poner esa madera hoy he puesto esa madera para poder elevar el estanque voy a llamarlo estanque y pues ya está pegamos un poquito pegamos un poquito y la debemos limpia y la debemos limpia y la debemos darle y darle no nos importa lo de fuera sino lo de dentro vale vale ahora ya tenemos toda la mierda ahí y ponemos mi chorrete especial pero yo creo que está ahí está ahí aquella y puedo flipar pero bueno yo voy para allá vamos para allá lo veo blanquito eh bueno para allá queda un poco de mierda espera la tortuga la flipa y que tal así que este es un río eh era un poco asustado por el chorro más que nada no le ha hecho daño nada está perfecta lleva barro y ya está no sé si habéis visto hoy el vídeo que he subido de comerse una yo que sé lo que era eso parecía una larva de algo grande bueno pues ahora eso digo si tuviese dos manos me había hecho falta la madera y esto casa perfectamente ya me han suciado yo con las manos pero bueno y bueno si queremos limpiar las piedras pues las limpiamos le damos un chorrete y ya está voy a limpiar un poco las piedras y ahora la llenamos el terrario bueno pues ya con todo empantanado aquella se ha ido allí también a su a su casita pues nada le vamos a llenar con hostias que mojo el móvil con chorro de ducha con el chorro de ducha normal ya le llenamos agua limpia habéis visto que lo he podido levantar sin problemas sigue la pendiente y todo eso por cierto estas tortugas no son muy escapistas en el en la altura vale porque se mide 20 centímetros y no intentan ni saltar en la trámide 30 quiero decir que estas tortugas son menos escapistas que las rusas y que las mediterráneas bueno vamos a llenar el depósito vamos bueno amigos amigas estáis viendo ya está el depósito lleno veis el nivel el nivel de agua que lo puse a dvd y allí es donde en teoría desembocaría más vale porque aquí sigue a menos vale pero bueno aquí está muy bien porque he notado que en este depósito el agua no se evapora prácticamente nada vale habéis visto que llevaba dos días y estaba igual que ahora lo único que llena de mierda claro porque en cuanto se meta cualquiera de estas va llena de mierda pero aunque se llene de mierda vamos a ver que pasa esta de aquí que parece que se quiere ir primero esta en teoría es la menos vergonzosa vale veis menos tímida o que tiene menos miedo entonces es una hembra y bueno vamos a soltar y veréis lo que dura el agua limpia venga disfruta ahí está agua limpia esta que es la que estaba dentro batón barrizada también venga otra va dentro y el macho macho porque tiene el caparazón más plano y sí que es verdad que tiene una hendidura la veis que las hembras no pero bueno ya veremos ya os digo que las tengo hace poco tiempo y no me han criado vamos a ver tienen 5 años ya dos ya se han salido pero bueno aquí veis como nada este y nada aquellas creo yo que como está todo mojado aprovecharán para escarbar y ver si sale alguna lombriz o gusano de tierra seguramente yo lo haría vamos y de la de la izquierda la hembra dominante como estáis viendo está dando bocados siempre pero también se los da al macho ¿sabes? sí, sí y es la menos tímida ¿veis? aquí la cámara y ahí viene a saludar ¿qué pasa tío? quita quiera meteme en la piscina vale va que me quito venga métete que me quita te lo digo en serio me acerco a la cámara hasta ella y tranquilamente como si fuese fotogénica bueno ya la vamos a asustar demasiado pero hay visto que es la que lleva la batuta aquella de allí con ese entonces es una hembra con este que es un macho que la está gozando agua limpita y sí que tiene los colores de la cara más llamativos que las hembras un rojo más más rojo la hembra es como un rojo más anaranjado eso sí el macho tiene más miedo de la hostia y aquella que es el ama del terrario veis que va buscando comida pero comida de carne lombriz esa es la que se ha comido la larva la primera que ha salido normal el que tiene vergüenza ni come ni almuerza dicen pues nada ahí la vemos que también no tenía mucha manera de bañarse pero bueno fijaros que colores y eso que va llena de barro empiezan a escarbar allí y nada pasan la gran mayoría del tiempo en su casa aquí escondidas en el coco que por cierto veis el nivel ya ha bajado tengo que rellenar esta vez rellenaré con corteza de coco me parece que retenga más la humedad y nada estábamos buscando algo vivo y creo encontrar algo o parece se creía que el caragol estaba vivo pues nada si no que se come un trozo de lechuga a este pueblo que vemos sí que le apetecía el agua pero un momento voy a cambiar la cámara a ver si le vemos la cara vale tengo otra cámara estoy más lejos pero se ve más cerca a ver si conseguimos verle la cara nada no quiere no quiere hasta luego Lucas vamos a ver a esta que va buscando comida gusanos caracoles algo de eso verdura no le apetece por lo que se ve eso que va a comer ahora mismo es un trozo de plátano bueno no ha comido pensaba a ver si le iba a comer y veis mi mano donde está y ella por donde va o sea mucho 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 miedo no tiene ¿sabes? podéis decir la coges y tranquilamente no es más ella se pone esa escala por aquí y ella no es tonta no ya me puede se quedará por ahí cerca mirala a ver si ve algún gusanillo o algo bueno amigos y amigas con esto me despido no le vemos la gran macho pero si la tiene más roja pero veamos esta planta tan bonita hasta la próxima